¿Santo? ¿Santo yo? ¿Santo? No, no, no. Sí, todos tenemos que ser santos. No, yo soy jovencito, ¿sabes? Todos, los jóvenes y los viejos, todos tenemos que ser santos. Es que soy aburrido. No es aburrido. Yo no, yo todo el día allí con cara de niño buenecito, no, ¿eh? No, pero no hace falta estar todo el día con cara de niño buenecito. No sé qué es lo que has entendido tú, qué es eso de ser santo. Bueno, San Juan era muy jovencito cuando conoció a Jesús. ¿Eh? Sí, mira, fue una tarde, iba con Andrés y estuvieron toda la tarde hablando con Jesús. ¡Hala! ¿Toda la tarde? Toda la tarde hablando con Jesús. ¿Y Jesús no tenía nada que hacer? Sí, hablar con San Juan. ¡Hala! Sí, claro que sí, y se lo pasaron súper bien, porque se contaban sus cosas. Si es que a Jesús lo que más le gusta es que nosotros le contemos nuestras cosas. ¡Richard! ¡Hala! ¿Seguro? Sí, Richard, sí, seguro que sí. Esto es lo que más le gusta a Jesús, que le contemos nuestras cosas. Y le gusta encontrarse con corazones jóvenes. ¡Hala! Yo soy joven. Claro, tú eres joven, pero a veces hay gente que son jóvenes, pero ya tienen el corazón como los viejos. ¡Oh, no, 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 no! Mira, una vez había un joven que enseñó su corazón y dijo, mirad todos, mi corazón, qué bonito es. ¡Hala! Eso hizo, eso hizo. Y la gente decía, es verdad, es un corazón bonito, terso, suave, de un color precioso. Pero llegó un viejo, ¡hala! Y dijo, mi corazón es más bonito, ¿seguro? Y lo enseñó. Y era un corazón lleno de trozos, algunos como arrancados, y tenía carne de distintos colores. Y todo el mundo dijo, ¡ah! Pero el viejo insistió, mi corazón es más bonito porque yo he arrancado trozos de mi corazón y se los he entregado a otros. Y ellos han arrancado trozos de su corazón y me los han entregado a mí. ¡Eh! Es un corazón rico. Tienes que tener un corazón grande como San Juan. ¿San Juan? Sí, San Juan decía de sí mismo, soy aquel a quien ama a Jesús. Eso decía San Juan, eso decía San Juan porque le amó con un corazón joven. Y Jesús no se deja ganar en generosidad, siempre nos quiere más. Sí, siempre más, siempre más. Jesús, siempre más. ¡Hala! Eso es bonito, ¿eh? Y ¿sabes quién es el que acompañó a Jesús hasta el final de todo, hasta el Calvario? ¡Juan! Y cuando era viejito, le decía a sus discípulos, ¡eh! Amaos los unos a los otros. En eso conocerán que sois discípulos de Jesús. A ver si mantienes tu corazón joven y tu deseo de ser santo y entregarte al Señor con el corazón joven. ¡Eso! Corazón joven. ¡Eh!